Muy buenas bikers, de nuevo aquí en el taller. Hoy va un vídeo un poquito más especial, no es un vídeo de taller, es un vídeo de protecciones. Hemos tenido muchas consultas, tanto mi hermana como yo, de qué protecciones usamos y por qué las usamos y cómo las usamos. Entonces he recopilado un poquito todo, me he traído todas las protecciones que las tengo aquí y os voy a explicar una por una cómo las usamos, dependiendo si salimos a hacer un paseo en bici o para una competición. Y tanto rodilleras, coderas, como culera o como peto, collarín, es decir, todo lo que usamos. Así que nada, quedaros en el vídeo porque yo creo que va a ser bastante interesante y os puede ayudar a seleccionar luego vuestras rodilleras o vuestras coderas. Antes de nada, nosotros distinguimos mucho entre los deportes que vamos a hacer. ¿Os he puesto la gorra bien? A ver si me voy a ir en el vídeo. Dependiendo de cada disciplina, es decir, no usamos el mismo tipo de protección si vamos a hacer una ruta de estas que hacemos de aventuras largas de un fin de semana, que si vamos a o quedamos con gente que sabemos que baja muy rápido y vamos a tener que ir al ritmo, que entonces igual ya llevamos casco integral o llevamos protecciones más potentes, que si vamos a una carrera de enduro eléctrico o si vas a un bypar, o incluso si vas a una competición de downhill de descenso, que también os voy a enseñar. Si os quedáis hasta el final del vídeo, os enseñaré las protecciones que yo usaba para competir en descenso. Sabéis que yo he competido en descenso también, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Incluso participé en un campeonato del mundo máster también. Y os voy a decir todas las protecciones que llevé en esa carrera, que eran protecciones de más, pero bueno, también es verdad que ya soy un señor mayor y tengo que cuanto más protección mejor cuando te la vas a jugar un poquito en una carrera de seguimiento. Bueno, pues vamos con lo que sería el día a día, una salida de día a día. En una salida de día a día, normalmente lo que usamos, tanto mi hermana como yo, son estas rodilleras. ¿Vale? Se llaman, son de Troy Lee, vais a ver que la mayoría es de Troy Lee, que es la marca que estamos usando ahora últimamente, aunque veréis que las de descenso son de otras marcas. ¿Vale? En este caso sería la rodillera Stage. Es una rodillera de D30, nos gusta mucho el D30. Yo al principio no era muy partidario, veniendo del descenso, que quieres algo duro, que haga fuerza, pero sí que es verdad que cuando empiezas a llevarlas, sobre todo para el enduro, que montas tanto, flexionas tanto, necesitas algo que sea muy cómodo, pero cuando te caigas te proteja de verdad. Y es cierto que el compuesto este, el D30 o el D30, como D3O, depende de cómo lo llaméis, lo veis ahí. Entonces esta sería la rodillera, en este caso, intermedia que tiene Troy Lee. Troy Lee tiene una muy finita, que sería la Speed, esta sería la Stage, que es la intermedia, y la Ride, que es la más gruesa. Entonces, nosotros de normal, la Speed no nos gusta para la rodilla, porque es muy finita, eso sería más para un usuario que no hace enduro, que hace trail y quiere llevar seguridad, por si un pequeño desliz no va a hacerse una herida en la rodilla, pues serían las más finitas. Nosotros, mínimo, empezamos siempre con estas. Estas son muy cómodas, porque son una especie como de pernera, tiene esta pieza incluso aquí que es sujeta, y se queda muy, muy sujeta, nunca se nos ha movido en ningún momento. Es decir, es una rodillera que se queda súper fija, y luego te protege también un poquito la espinilla a la hora de pegarte las ramas y todo eso. Entonces esta sería la que llevamos casi el 80% de nuestras salidas, que sería el modelo Stage. Normalmente el modelo Stage nosotros lo combinamos con las coderas más finitas, que serían estas, que son las que hemos hablado antes, que son las Speed. Las coderas Speed son también unos manguitos, la verdad es que aunque sean manguitos para verano, no sé si lo veis ahí, son bastante tupidos, es decir, que no dan mucho calor, y estas lo bueno que tiene es que es un D30 muy finito, no sé, será, pues bueno, 5 milímetros de D30, y la verdad es que no te enteras de ellas, es decir, solo te enteras cuando te caes, pero de movimiento son súper cómodas, te las pones con un manguito, tampoco nunca hemos tenido problemas de que se hayan bajado, y lo bueno es eso, que te evitan un golpe en el codo. Normalmente cuando haces ese tipo de salidas son caídas tontas, no es un golpe muy fuerte en el codo, o es el típico quemado en todo el lado. Entonces, como lleva D30 no solo en el codo, que te llega hasta aquí, pues a nosotros nos ha salvado de muchas heridas, y de muchos quemazos, y de algún golpe mediano, ¿vale? Entonces, combinación stage, que es la gama intermedia, con la gama fina, es decir, stage rodilleras, coderas speed. Ahora sería el siguiente paso, en la espalda, ¿qué llevamos en la espalda? Pues ahí hay dos opciones, o no llevamos nada si es muy light, o si es un poquito menos light, tenemos esta opción, esta opción no es de Troy Lee, es de Mondraker, pero realmente es de Gobi, que es un culote que vende Mondraker, que lo fabrica Gobi, que es un culote de enduro, que tiene incluso bolsillo aquí, y tiene bolsillo aquí, que no haría falta ni que llevará a la riñonera, y este culote, en esta parte de aquí, no sé si lo veis, que se abre, viene con su propia espaldera, que es esta, que la colocas, esta espaldera se queda dentro, se quedaría colocada así, y esto lo bueno es que aunque aquí ahora parece que esté rígido, con el calor se pone blando, y se adapta muy bien, entonces tendrías lo que es la columna un poquito protegida. La otra opción, si llevar mochila, yo en el caso de llevar mochila, la misma mochila con el agua, ya te protege la espalda, y si vas a una travesía muy larga, que tienes que llevar muchas cosas, o incluso si vas a llevar una segunda batería, tengo esta mochila, que es de Kamelbaugh o una Kudu, que esta lleva su propia espaldera, entonces esta va aquí, no sé si lo veis aquí, tiene aquí un hueco para llevarla, y iría puesta ahí la espaldera. Vale, entonces espalda serían los tres, tendríamos la del culote, tendríamos la mochila en sí con agua, que ya te protege un poquito, hay que llevar cuidado donde se ponen las herramientas, no te las vas a clavar, y luego también tendrías este tipo de mochila. Ese sería lo que digamos, enduro o al mountain, al mountain de aventura. Luego, cuando vamos a carreras de enduro... 5, 4, 3, 2, 1, stop. ¡Vale, que bonito! ¡Vale! ¡Vale, como barbicho! ¡Vale! ¡Vale, como barbicho! ¡Vale, ahí! ¡Vale, ahí! ¡Buena! O cuando quedamos con gente muy cañera, pasamos al siguiente nivel, que sería este, es decir, ya utilizaríamos la gama Wright, la gama Wright de Troy Lee sería la gama que más protección tiene, viene de 30, pero es un de 30 súper grueso, siendo súper grueso, también es muy, muy, muy cómodo. Otra cosa importante que no os he dicho, lo diré luego al final del vídeo también, es un truco, porque cuando vamos a carreras que estamos 3 días montando, aventuras de estas que montamos en un fin de semana 5 veces, al final, sobre todo si hace mucho calor, pueden producirte rozaduras algún tipo de rodilleras. Entonces ahí tengo yo un truco que os digo al final de cómo evitar eso. Esta sería la rodillera, la Wright, es la más potente, la más gruesa, y es la que usamos o cuando vamos a meter mucha caña o cuando vamos a carreras de enduro. Es una rodillera muy cómoda, pero es una rodillera muy gruesa. Tenemos las dos rodilleras y luego el mismo modelo, pero en codera. Es como la que hemos estado viendo antes, que era la Stage. Es verdad que entre esta y la otra que usábamos hay una intermedia, pero esa no la usamos nosotros. Se puede usar para alguien que la quiera como para todo, pero nosotros vamos de un lado a otro. O llevamos la finita o llevamos la gruesa, que es esta, porque además la gruesa es bastante gruesa, pero es súper cómoda. Aquí también se ve el tema de que, no sé si lo veis ahí, que está bastante hueco. Entonces en carreras llevaríamos rodilleras y coderas Stage, y en la espalda lo que llevamos ya es peto. Es decir, nosotros ya en este tipo, o para entrenar una carrera con gente que sabemos que va a andar mucho, o para cosas más cañeras, usaríamos este peto. Este peto es un peto blando de Troilí, es como una camiseta, te la pones debajo y realmente incluso si estás un poquito delgado no se nota ni que llevas peto, pero protege muy bien. Tienes todas las láminas, incluso hay alguna parte que se puede extraer si te molesta, pero este peto es una pasada, pero una pasada pasada. Nosotros lo usamos siempre, siempre en las carreras de enduro, porque es un peto súper cómodo, pero protege muy 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 bien, aunque no sea un peto rígido. ¿Qué haríamos si fuéramos a un bypar? En el caso del bypar, que ya vas a meter bajadas altos grandes y todo eso, normalmente mi hermana sí que mantiene este peto, es el que ella usa para todo. Yo en ese caso salto a otro peto, lo tengo por aquí, que es este, que es el peto rígido, que digamos que es el peto de motocross, este creo que se llama Rockfine. Este lleva también de 30 detrás, no sé si lo veis, lleva de 30 en la espalda, llevas el pecho protegido. Este peto, bueno, es más cañero y sobre todo eso, si voy a la Fenasosa a hacer bajadas o si te vas a Balnor, pues te protege un poquito más, unido a las coderas Rai, Rai, perdón, y a las coderas Rai, es decir, serían las tres cosas que suelo llevar. Eso sería un poquito en lo que es respecto al enduro, o el enduro eléctrico que hacemos nosotros. Si ya te vas al descenso cañero, que es lo que yo hacía, incluso en la última que corrí del Mundial de Andorra, yo iba bastante más protegido, también un poco por seguridad. Llevaba cosas más bestias, por ejemplo, la culera, es decir, llevas esto para los lados, esto es una especie de culote que te protege el culo, las rodilleras que yo usaba para DH eran más rígidas, llevaban parte rígida abajo y todo para la espinilla, en el caso de un golpe fuerte, incluso el peto es un peto muy bestia, que lo vais a ver ahora, es de la marca Leite, es un peto muy, muy, muy bestia, que tiene hasta protección para la clavícula, es una barbaridad. Este peto lo uso solo cuando voy a dar mucha caña y tengo riesgo de hacerme daño de verdad, y la verdad es que funciona. Me di una en la última carrera de descenso de la Fenasosa, pero una gorda, gorda en las piedras, que el que iba conmigo se asustó muchísimo y no me hice nada, pero absolutamente nada. Pero claro, todo esto no es cómodo, es decir, no es cómodo como lo que, es decir, todo lo que os he enseñado hasta ahora es material que te pones y vas cómodo y ni te notas que lo llevas. Esto sí, esto no sé lo que pesará, pero para pesar, yo qué sé, ¿cuatro kilos? No lo sé, no lo sé. Pero esto pesa mucho, mucho. Además, ahora ahí, fija aquí, que lleva un hueco, porque además de eso, a ver un segundico, yo corro también con esto, que esto es un late brake, que es un collarín, que también se pone así, y lo llevas aquí puesto, además del peto, que esto hace tope con el casco, en el caso para no tener daños aquí en las vértebras. Entonces, este es más bestia, sí que es verdad que nunca lo he usado para la bici de enduro, siempre lo he usado con la bici de descenso, pero sí que es verdad que eso, que en la bici de descenso, el riesgo es mucho mayor al riesgo que asumes con la bici de enduro, siempre vas, yo normalmente con la bici de enduro voy siempre un 10, un 20% por encima, por debajo de mis posibilidades. En la carrera de descenso vas contra el crono una sola bajada, y normalmente ahí sueles arriesgar más, ahí sí que voy al 100%, al 105, al 110 iba antes, ahora no, ahora me quedo en el 99,9, pero sí que para ir al 99,9 tengo que llevar toda esta, toda esta parafernalia, que parece que sea un superguerrer. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, si tenéis alguna duda me lo ponéis en los comentarios, alguna aportación, oye, esta protección yo pienso que es mejor para el otro, o yo he probado esta otra protección y me va muy bien, pues bueno, entre todos podemos aportar, y que este vídeo sea un buen vídeo para que ayude a la comunidad. Muchas gracias por todo, aquí os dejo el vídeo. Perdonadme, perdonadme que se me olvidaba, ya había recogido ya, había recogido ya casi todo. Pero bueno, el truco, me falta el truco que os iba a decir, el truco es este, lo veis aquí, es la pomada ante rozaduras. Esta pomada que yo he usado siempre para hacer bicicleta de carretera, cuando hacíamos tiradas de 5, 6, 7 horas, incluso 9 y 8, 8 y 9 que hemos hecho la sister y yo, con la dice de carretera, esto es lo que te pones siempre en la badana, para que no te hagas rozaduras. Pues esto ahora, yo lo uso mucho cuando hacemos rutas largas, y me doy en la parte de las rodillas y en los codos. Entonces, está muy muy bien, porque aunque sudes mucho, y en algún momento dado, de llevar 6 horas de protecciones, o cuando estás en un bypark, que paras a comer y no te quitan ni las protecciones, es decir, que estás desde las 2, desde las 2, desde las 10 hasta las 6 de la tarde, montando, 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 rozando, rozando, rozando. Igual un día no, otro no, pero al tercer día, sí que empiezan a tener molestias, entonces, cuando es eso, o cuando va a haber lluvia, o cosas así, que puede haber más fricción, ahí está, la cremita. Es un consejo, ya os digo, que es un consejo muy 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 bueno, para no tener ningún tipo de rozadura. Ahora sí, chao, chao.